Previa a su próxima inauguración, Empresa Hotelera oferta un promedio de 90 vacantes, generando un importante número de empleos directos, además de un valor agregado para el sur del Estado en la diversificación y promoción de nuevos atractivos de fomento a la economía local. En apoyo a los buscadores de empleo, la Secretaría Federal del Trabajo otorgará 45 becas a igual número de personas que previa selección ocupen los puestos operativos como camaristas, intendencia, vigilantes y cocina. La Dependencia Federal estaría erogando recursos superiores a los 200 mil pesos que serán destinados para cursos de capacitación en los diferentes ramos. Los trabajadores serán beneficiados con una beca que oscila entre los dos y cuatro salarios mínimos dependiendo del puesto y el salario que en la contratación establezca la empresa hotelera. Con una afluencia bastante copiosa de buscadores de empleo, personal administrativo del hotel realizó los primeros trabajos de recepción y selección de los interesados. Hay que señalar que el hotel cuenta con 74 habitaciones, 75 cajones de estacionamiento, restaurantes y sala de juntas donde se emplearán las personas que se contraten, mismas que ofrecerán un servicio de excelencia.